La ciudad de La Ceiba formó parte de los actos protocolarios en el marco del 200 aniversario de Independencia Patria este 15 de septiembre. Desde horas tempranas las actividades cívicas fueron desarrolladas a lo interno de la Plaza Central. 200 años de libertad para un país se escucha fácil, sin embargo, aún con la adversidad que estos momentos estamos viviendo con la pandemia COVID-19 con cambio climático y por qué no decirlo en cada una de las comunidades del departamento con todos los problemas que nos abaten. La invitación en medio de todo este panorama que resulta desalentador para nosotros es que removemos el espíritu unionista de Morazán, pues hoy después de 200 años cobra vigencia trascendental para esta generación. Importante resaltar los valores patrios que nos inculcaron durante nuestro desarrollo personal, comunitario y profesional. Somos un solo pueblo, una nación. El Bicentenario debe ser una razón de reflexión, un motivo para comparar el ayer, con el hoy, para enfocarnos en lo que debemos y queremos para nuestra futura generación. A pesar de la nueva normalidad derivada de la COVID-19, el sentimiento patriótico sigue inmortalizado en cada habitante de los 112.492 kilómetros cuadrados que posee nuestra nación, como es el caso de la pequeña estudiante de tercer grado, Daniela Reyes. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, fecunda en el sol y las lluvias sus campos labrantillos, florezcan sus industrias y todas sus riquezas se esplendan magníficas bajo su cielo desafío. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura, número en acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo, me sumaría a sus energías en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino. Siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Desde la ciudad de la Ceibal, les informó Luis Fernando García.